Bienvenidos, en este corto video aprenderán como poner una tarea en el aula virtual, usando como base un archivo. Una vez estando en el curso deseado debemos hacer clic en activar edición. Agregar una actividad o recurso. Buscamos el icono de tarea. Lo seleccionamos. Aceptar. Primero el nombre de la tarea. Luego una breve descripción o las instrucciones para los estudiantes. Después puede elegir si quiere mostrar o no la descripción de la tarea. Ahora debemos insertar el archivo base. Solo hay que ir donde está ubicado, lo arrastramos con clic sostenido y soltamos. Luego ajustamos los tiempos de activación y entrega. Si queremos que los estudiantes envíen un archivo marcamos. Archivos enviados. O. Si queremos que envíen solo el texto activamos la opción. Texto en línea. También podemos determinar cuántos archivos pueden enviar los estudiantes. Las demás características de entrega las podemos dejar como están. Finalmente. Clic en guardar. Ahora debemos verificar que el archivo descargue correctamente. La fecha de entrega de la tarea. Ahora podemos verificar las entregas. Aquí podemos verificar por grupos. Aquí podemos poner la calificación para que el estudiante la vea. En estos espacios estarán las tareas. Estos otros son para escribir los comentarios de la tarea si es del caso.